Hola chicos, muy buenas Hoy vamos a hablar otra vez sobre un tema bastante técnico Pero me ha gustado la idea de este video Ya que desde hace mucho tiempo quería mostraroslo Y por casualidad vi un video en Youtube de un chico de Estados Unidos Que lo estaba explicando en ingles de esta manera Estamos hablando de la ISO y como exactamente funciona desde el punto de vista técnico Por lo cual voy a hacer algo muy parecido a su video No con la idea de robarle la información Sino simplemente de proporcionar esta información en castellano Y os voy a hacer un dibujito con el que os voy a ayudar a entender Como exactamente funciona el ruido de la ISO Desde el punto de vista técnico Para que lo entendáis mejor Porque se que hay mucha gente a la que le gustaría saber esto Bueno, pues estamos en Paint No con un programa complicado o lo que sea Y simplemente vamos a dibujar aquí un rectángulo Esto es un, digamos que es un histograma No sé si os habéis fijado en vuestras cámaras O en Photoshop o en lo que sea Muchas veces se menciona R, J, B O en inglés RGB Significa red, green y blue O sea rojo, verde y azul Porque son los colores principales Por lo cual En un principio Tenemos Ups ¿Qué he hecho? En un principio tenemos estos colores principales Y esto es lo que A nuestra cámara le importa más que nada ¿No? Entonces En el En el histograma Lo que pasa es que tenemos Rojo Verde Lo voy a escribir Con las letras en inglés Porque es como viene en todas las cámaras Incluso cuando estén en castellano Pero bueno Ya sabéis que es Rojo Verde Y Azul Entonces ¿Qué pasa Cuando Nuestra cámara dispara? Digamos que esta es una exposición Correcta ¿No? Por aquí es una Digamos que esta línea Es un 100% De nuestra Bueno ¿Por qué no simplemente usamos esta línea? Esto es 100% de nuestra exposición Lo que significa que Lo que toque esta línea Ya está Sobre expuesto Y lo que toca la línea de abajo Está Bajo expuesto Bueno Pues tenemos Los tres colores Imaginaros que Aquí tenemos El primero es rojo Pues tenemos Esto así de rojo Por ejemplo ¿No? Esto es el rojo O bueno Para ser más preciso Lo podemos hacer así Lo rojo Luego tenemos el verde ¿Por qué se me ha cambiado? El verde Aquí Y el azul Lo tenemos por ejemplo Así Y bueno Digamos que esta es una exposición Correcta ¿No? Entonces ¿Qué pasa con el ruido? Vamos a ver El ruido lo vamos a hacer En amarillo Por ejemplo Pues aunque estemos En ISO 100 Aquí Tenemos siempre Un poquito de ruido En todos los colores Siempre Aunque sea en ISO 100 ¿Qué es el ruido? Pues el ruido Prácticamente Es un Es un Término Técnico Porque cuando Digamos Pasan Varios cables Uno al lado de otro Cada cable Por el que pasa Electricidad O tensión Crea un campo Electromagnético Que bueno Esto yo lo he estudiado Porque he estudiado Cosas de estas Pero os lo explico Alrededor de este cable Se crea un campo Electromagnético Y como el sensor Tiene tantos píxeles Que cada uno de ellos Tiene que estar conectado Y cada uno de ellos Envía información A la cámara Pues Cada uno de estos píxeles Por su conexión Crea un campo Electromagnético Que se llama Ruido Y El ruido de cada cable O cada conductor Influye un poquito A la señal Que pasa por el Por el hilo O por el cable Que está al lado Bueno Cable es Muy relativo En realidad son Conexiones microscópicas Bueno Entonces ¿Qué pasa? Tenemos un poquito De ruido siempre ¿No? Incluso en ISO 100 Bueno Imaginaros que En vez de esto Nuestra exposición Es Así Tenemos el mismo Rectángulo Aquí Un poco más pequeño Pero bueno Es el mismo Y Porque no hay Suficiente luz Pues nuestra Exposición Es Así Aquí tenemos El rojo El verde Mucho más Pequeñito Y luego El azul Que es un poco Más alto Que el El rojo Y bueno Digamos que Esta foto Es la misma Que esta Lo que pasa Es que tenemos Una exposición Mucho más baja Aquí tenemos Igual De la misma manera 100% De exposición Pero que pasa Que veremos Todo muy oscuro Y aquí Tenemos La misma cantidad De ruido Que aquí Tenemos el mismo ruido Es muy poco Es Inapreciable Y las Las dos fotos Digamos que son Con ISO 100 Y que pasa Si queremos Una buena exposición Imaginaros que Esto es una buena Exposición Y esto es Pues Bajo expuesto Con varios pasos Cuando subimos La ISO Parece 150 Pero es ISO Cuando subimos La ISO Lo que pasa Es que Sube El ruido Y esto lo sabemos Pero por qué Pues es muy simple Porque Cuando hacemos Esto Y lo agrandamos Lo hacemos Lo hacemos Más grande Al aumentar Estos colores El ruido No queda igual Sino que también Aumenta Lo que significa Que Imaginaros que Aquí tenemos En esta foto Tenemos las luces Encendidas De la habitación Por ejemplo Y esta es la misma foto Pero con menos luces Encendidas Es un ejemplo Para que lo entendáis Y nos sale Bajo expuesta Subimos la ISO Y nos sale La misma foto Pero por haber subido La ISO La luz Ya es más Y el ruido En realidad Es el mismo Lo que pasa Es que Al aumentar La luz De forma artificial O digital Utilizando la ISO Al aumentar Esta luz De todos los colores También Aumentamos El ruido Entonces el ruido Ya no es tanto Sino que Es Tanto Digamos que Esto puede ser ISO 400 O 200 Y que pasa Pues si aquí Tuviéramos Esto por la mitad Para hacerlo Con esta exposición Si tuviéramos Esta luz A la mitad De lo que es Entonces tenemos Que multiplicar Por 2 La ISO Para llegar A esta Exposición Entonces el ruido Será pues Más todavía Digamos Con una ISO 6400 O 12800 O 12800 Pues ya Es algo Así Y entonces Os podéis Preguntar Claro En realidad Lo que vemos Son Un Un momentín Es una foto Y simplemente Unos Punchitos De diferentes De diferentes Colores Y prácticamente Están en el mismo Sitio Siempre Entonces Podéis decir No se pueden Aislar mejor Los cables Pues si Pero no Porque en realidad Son tan pequeños Que no hay sitio Para todo esto No hay sitio Para mejor aislamiento Y podéis preguntar También Y no se puede Crear un sistema Por ejemplo De detectar Donde exactamente Están todos Estos puntos Y luego La cámara Corregirlos He visto Esta pregunta En internet Y la respuesta Es que no Porque si Que se ha planteado Esta idea Han intentado Hacerlo Pero no lo han Conseguido Porque no funciona De todo bien Por lo cual Pues tenemos que Tener en cuenta Esta regla Entonces El ruido En resumen El ruido Existe siempre Simplemente Cuando subimos La ISO Multiplicamos La luz Que entra En la cámara De forma Artificial Pero con esta luz Automáticamente Aumentamos El ruido Que entra Espero que esto Os ayude a entender Exactamente Lo que es El ruido Y bueno Para explicaros Lo mejor También Os voy a dar Una idea más Que es una Explicación Mía Del ruido Aquí tenemos Vamos a hacer Un rectángulo También Imaginaros Que esto Es un píxel Uno de los millones De píxeles Que tenemos ¿Cómo interpreta La cámara Los colores? Pues Este píxel Lo que hace Es devolver A la cámara Un cierto voltaje Un cierto voltaje Que la cámara Lo transforma Y lo interpreta Como un cierto color Digamos Que es Por decir Una cosa Uno con Dos voltios Bueno Pues este ruido Lo que hace Es que en vez de Uno con dos voltios Por la luz que entra Imaginaros Que aquí entra Una luz Que crea un voltaje Uno con dos voltios Pero por el ruido En vez de Uno con dos voltios A la cámara Le llegan Uno Con Dos Cero Cero Tres Por ejemplo O sea Es un desvío Muy pequeño Muy pequeño Pero al aumentar La ISO Se convierte En un desvío Muy grande ¿Vale? Esto es una Explicación Un poco Más técnica Todavía Mía Pero es Exactamente Lo que pasa O sea Cada píxel Envía Por Un Conductor Un cierto voltaje Que para la cámara Significa Un cierto color Lo que pasa Es que por el ruido Esta tensión Que el Sensor El píxel del sensor Envía a la cámara Cambia Un poquito Pero un pelín Lo que es suficiente O sea Es insuficiente Para que se note Normalmente Pero cuando ampliamos Cuando subimos de ISO Ya empieza A notarse Considerablemente Entonces Esta es Una explicación Con la que espero Que Puedes entender Mejor Cómo funciona Exactamente La cámara Digital De qué forma Exactamente Funcionan Las cosas Dentro Y Espero Que Habéis podido Aprender Algo nuevo Pues nos vemos En el siguiente Vídeo Chicos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.